Prova Adelante el balón por su banda Chico Olebas Dini Puede haber peligro en esa jugada Chico Capoe Se la va a jugar Gol, 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 gol 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 Pero qué justito Podría haber dado en el larguero Pero al final entró Y otro gol más para el colchón de Tantor Como dirá Soluta para el equipo Es que además se lo están poniendo fácil Manolo O los otros reaccionan o esto está acabado Están consiguiendo una ventaja contundente Presidente Ah, si no Ahí está You